Si yo fuera un videoensellista de internet en inglés ¿No haría que el 80% de mis videos sean plagiados? ¿Tú haces videos? Como en los Simpsons ¡Ay! ¡Es el Dani Z! ¡Yo soy tu fan! ¡Ah! ¡Te gusta hacer videos! ¡Es un chiste! Yo creí que solo te quejabas en Twitter Así me llegó una vez alguien de que publiqué un video de ¡Oh! ¡Yo solo te seguía por tus opiniones en Twitter! ¡Pero resulta que haces videos y yo qué! Y es que es tan raro porque... O sea, ese chiste en particular en los Simpsons Me hace tan gracioso porque es como que nomás... ¿Qué pensaba Arnie que era? O sea... Lo que sea... ¡Ay no! Entonces... ¡Ay no! Pues sí... Estamos este... El último podcast del año El último podcast del año No puedo creer que hayamos sobrevivido tanto tiempo ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? Es el... Yo creía que este iba a ser como 5 o 6 podcasts ¿Este año? No en general Oh... Oh... Sí... De hecho ya estoy pensando en cambiarle el giro He estado escuchando otros podcasts que son muy divertidos Y... Me están dando unas ganas muy 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 brutales de... Volverlo... ¿Qué os dice? Este... Un... Podcast diferente O sea... O sea... Como más de historias y cosas Porque... ¿Recuerdas cuando nos pusimos en el... En... En el... Hablar... En... Sobre el boxeo Eso me gustó mucho ¿Cómo se llama eso? ¿Mar? ¿Cómo se llama eso? Puta calla comer una cucharada ¿Verdad? ¡Ay no! Estás ahí un poco... Perdón... Es normal... Ha sido... Ha sido un año interesante That's what I can tell you That's what I can fucking tell you De este año Eh... Y... Entre... No sé... Un genocidio activo en Medio Oriente Eh... Hbomberguy Descubriendo... Todo lo que... Hizo... Otro youtuber... Eh... Que... Que descubrió como a 5 youtubers Y a uno lo eliminó de la faz de la tierra Y que los Game Awards apestaron para variar Para variar... ¿Verdad? Este... Yo esta vez ni me molestaron verlos... No ni yo... Vi los trailers... Lo cual es... Eso sí... Lo cual debería ser un indicativo de lo... De lo mal que está el asunto... Porque... Fingir... Que es este... Al... Que no es un E3... O sea... Es un E3 que quiere pretender que son los Oscars... Lo cual... De por sí ya da bastante cringe... Mucho para que me creí... Exacto... Y... Es poquito peor... Porque... No... No hacen... O sea... Es como de que... Esto es para celebrar a la gente que hace los juegos... Pero... Ni se te pinches ocurra decir algo sobre... Sobre... Sobre lo que está pasando ahorita... No se te ocurra... No se te ocurra hablar de nada de lo que nos... De lo que nos... Este... Pretende ahorita... En... Señor... ¿Podemos hablar de todos los despidos de la industria? No... No... Ni se te ocurra... ¿Qué despidos? ¿Qué despidos? O sea... ¿A quién despidieron? ¿De qué estás hablando? O sea... Estás... Estás... Estás loco... O sea... El gaslighting no existe... El gaslighting no existe... No hay despidos en Basin 6... And... You got it... No hay despidos en Basin 6... Así de simple... Así de simple... Así de simple... No hay despidos en Basin 6... No, 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 es un poco ¿Cómo se siente ver la Tu ¿Cómo se dice? ¿Cómo se siente ver la empresa que tanto amas Prenderse fuego Frente a tus ojos? Pues ya me he acostumbrado, la verdad Ya ni siquiera se duele Ya ni siquiera se duele Ya no sé lo que es emocionarse Por un videojuego Oh sí, este juego seguro que estará genial ¿Te acuerdas de ese sentimiento, Dani? Y ahora un poco el Oh, ahora otro juego Oh, vaya Vaya Me pregunto si tendrá parche de energía de salida Eh, ¿si tendrá qué? Si tendrá parche de energía de salida Parche de energía 1 Ah, probablemente Probablemente Muy probablemente Ya es como Literal Pokémon Diamante y Perla El remake Salió con lo mínimo Para pasar los estándares de calidad De Nintendo Lo mínimo Ni siquiera Creo que ni siquiera tenía música En los créditos El parche de día 1 Pensaba como Nintendo tiene estándares de calidad Sí ¿Qué te pasa? Nintendo tiene los estándares de calidad más cabrones de la industria O sea, fuera de chiste Pues no se nota ¿Por qué? Ah, pero Pokémon Tú lo has dicho Lo de Pokémon Ah, pero Pokémon es diferente Es como el niño especial De que le dejan así como que No, no, no Tranquilo Es la máquina de dinero Tú puedes, tú puedes Oh, se cayó Oh, se cayó Se rompió Oh, no Señor El Pokémon está Babeando de nuevo Ah, límpialo Ay, Dios santo Qué terrible Pero ¿Qué quieres hablar primero De H. Bomberguy De los Game Awards? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres sufrir? ¿Con qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a fucking sufrir? Que con H. Bomberguy Porque es muy gracioso Sí Porque me vi Por primera vez uno de sus vídeos Justo antes de todo La noticia del pegiarismo Oh, no Sí, me vi Porque digo Es un tipo famoso Vamos a ver sus vídeos Me vi sus vídeos de Dark Souls 2 Y pensé Wow Qué puta basura de vídeo Es un vídeo muy bueno No, no lo es Es un vídeo muy bueno Estoy completamente A ver En desacuerdo Con todo lo que hice En ese vídeo O sea Entiendo cada uno De sus puntos Y veo Por donde lo ve Dios santo Que he equivocado Hasta ese hombre Pero además Hace punto de mierda Tú sabes Una táctica que usa El episodio de Storos Simpson Que dice Eh, Homer Te cambio tu rancio Pollo de fresa Por esta deliciosa Cuña de madera Esos son mis favoritos Esos son mis favoritos Esos son mis favoritos Y es como Sí Pero viste su vídeo Bloodborne Es como Eh, sí Y es No es tan malo Pero hace como Ah, ¿veis? Eh 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 Bueno, Alfonso Owen No quería que usara ese escudo Ahora Eh, por fin hace lo que quieren De un ESO más agresivo Dark Souls 3 Oye, mira Tenemos escudos Ah, ah, ah Cállate No creo O sea Dark Souls 2 no quiere que uses escudos Por eso tiene 40 diferentes escudos Ajá Ajá Estoy hablando No creo Pero los Eso sí Yo no disfruto Dark Souls 3 con escudos Redisfruté los escudos Y está bien Hasta Elden Ring Porque había enemigos en los que Es que en Elden Ring lo tomé más como de Ok Puedo Hacer Estos movimientos Puedo hacer aquellos movimientos Pero Este Era como de que mucho experimentar Era mucho, 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 mucho Experimentar Eh En Elden Ring En Dark Souls y en Bloodborne Es como Ya encontré este estilo que me sirve Ya no me voy a mover de así De aquí No, claro Puedes jugar como tú quieras Los juegos Perfectamente Ajá Y él lo dice también Ajá Y cinco minutos después dice Ah, míralo Jugando con escudo Oh Y es como Pero a ver, idiota ¿Tú qué quieres? No sé Me ha quedado muy mal Ese hombre No, considera Seguro que tiene muchísimos buenos vídeos Ese vídeo es de hace 10 años Pero no me interesa Ese vídeo es de hace 10 años Tampoco me cuenta Rencoroso, Dani ¿Eh? Soy medio enano Soy un rencoroso Ay, no Esto va al vídeo Al vídeo Al libro That's it It goes to the fucking book Fucking Llegó a tu casa Y estás como Estás Desde afuera Se escucha El cincel Golpeando el libro Está justo por encima De Joseph Steph Anderson Por decir que Soma No daba miedo Sí, ese es uno de sus vídeos Seguralista Dime por favor que no estoy ahí ¿De Joseph? No Tú no eres idiota, Dani No, no Ves un vídeo de Fallout New Vegas Y de Deus Ex Sí, me han dicho que está bastante bien Buenísimo Buenísimo Y este de 4 horas O sea Está difícil Está muy difícil Pero Este Está muy bueno Muy, muy bueno Y ahora cuando yo te digo Que quizás Que si es Me vi Una respuesta A ese vídeo de la Sol De 9 horas Ay, no ¿El de Mauler? No seguido Sí Pues sí Todos sabemos que Mauler No vale verga Putis Raido No es cierto Si lo es Y esperaré Tu respuesta Objetiva Y me voy Del chat Imagina Si no pasa nada Hay mucha gente Que eso Tienen vídeos muy buenos Y hay uno En el que de repente Les da un aneurisma Y hacen un vídeo De mierda Y tú dices ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estabas borracho Mientras hacías esto Y lo pasa a todo el mundo Ah Sí Nos pasa a todos Ajá En fin Ya podemos hablar Del eso De verdad Oh sí El vídeo de 4 horas Véanlo por favor Nada de lo que llegamos aquí Le va a hacer Justicia A ese vídeo Hace algunos años H.Bomberg Ya había hecho un vídeo Sobre el plagio ¿No? Porque Uno de los tipos En ese vídeo Lo plagió Otro era un Youtuber Muy estúpido Que también plagió Otro vídeo Y Creo que ya Pero es como que ¿Por qué plagiarías En YouTube Cuando es tan fácil Descubrir Que lo están haciendo ¿No? O sea Exacto El plagio Se cae por su propio peso El área de internet En el que todo el mundo Sabe sobre todo Básicamente Y es como de que Te pones a ver los vídeos Y es como que Dude Era más fácil No plagiar O sea Te voy a decir Es como que Le pusiste más esfuerzo En plagiar Que si tú hubieras Escrito algo Aunque no Fuera tan bueno Que hubieras escrito Algo tú Hubiera sido mejor Que ese plagio Y es que No sé ¿Cuál es tu objetivo Lo hace eso? Hacerte más grande Ser tan famoso Eso va a ser más fácil Que la gente descubra Que plagiaste algo Sí Sí Exacto O sea Es como que Eventualmente Alguien va Oye Este vídeo Se parece mucho A este otro vídeo Y es que No ¿Qué hablas? Ni siquiera Cambiaste Ni siquiera Cambiaste La intro Capullo Ay Si a mí una vez Me hicieron eso Es Es como copiar El examen De tu compañero Y ni siquiera Poner tu nombre Bueno Es el nombre De él Exactamente Y si se lo preguntan No Yo no plagio Yo les digo En la cara A quien le copié En cada vídeo Que hago Exactamente Si le copio A alguien Yo le se los digo En la cara Sí Me copié De esta persona Por hacer este vídeo Que Yo me Inspiré Guiño Es que También Eso es lo que dice Humberguy Este Es lo que dice Humberguy Que cuando alguien De verdad Se inspira En otro Cuando alguien De verdad Se inspira En otro Te lo dice De que Oh sí Este vídeo Lo hice Porque Esta persona Me inspiró Y quería Como que Y yo tenía Algo más que decir ¿No? Ponen el ejemplo No sé Hubo un vídeo No me acuerdo De quién era Cryotic Algo así Que Investigó Sobre Cryotic ¿Eh? ¿Qué? Cryotic ¿Dónde estará Ese señor? Ah ¿Preparando un vídeo De seguro? Seguro Pero El vídeo De la Baja Blast No sé si lo viste ¿Dónde? No Es que es un vídeo Muy padre Que Hay una imagen En internet Que es como De robar El Baja Blast Que Es de que Una mochila Que trae Con el Sí Porque El Baja Blast Es una bebida Que nomás Se ven En Taco Bell Y el Y el chiste Del vídeo Era que Ah sí Pues aquí entra Y llenamos Una mochila De Baja Blast Y el tipo Se puso a investigar Dónde había salido Ese Ese meme O sea Hasta que Y si lo había logrado O algo así Que resulta Al final Que sí Como que Si lo había logrado Esta persona Que yo he ido A Taco Bell No les importa Un carajo Los que traigan ahí Total Otro youtuber Dijo Ok No les pagan Lo suficiente No No nos pagan Lo suficiente No les pagan Otro youtuber Dijo Ok Vamos a ver Si esto se puede hacer Y lo hizo Pero dijo Ahí mismo En el vídeo Dijo Ah sí Yo me inspiré En este vídeo Porque o sea Me dio mucha curiosidad Y Y dije que lo podía hacer O sea Cada un Cada Cada que alguien se inspira Y de verdad Lo hace con respeto Es como que Yo me inspiré En este vídeo Para hacer este vídeo O sea Yo vi a esta persona Y ella me dijo Que Que podía hacer esto Y bla 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 No Uno de los casos Más extraños Bueno Dos de los casos Más extraños Para mí Es Mi vídeo De Fallout New Vegas Que salió Una semana O dos semanas Antes de que El de H-Bomber Guy O sea Sí Seguidito salió Salió el mío Y luego salió El de H-Bomber Guy Y Irónicamente Copiando Dani Sí Siempre No pero es que Lo más gracioso Es que Me puse a ver el vídeo De H-Bomber Guy Es que no mames Está haciendo Exactamente Los mismos puntos Que yo Y muy similar En la forma En la que lo decíamos Y me llegó Bastante gente Me dijo Oye te copiaste H-Bomber Guy Ve las fechas Mira las fechas Ni siquiera Soy su Patreon No El menos famoso Es el que siempre Se copia Sí Como el Oh este niño Este youtuber Está teniendo Una experiencia Extracorporal Retorciéndome en el piso Viajando al futuro A ver el vídeo De H-Bomber Guy Con la libreta A la mano Estoy escribiendo El guión En una libreta Mientras me Encuentro Hablando en lengua También me pasó Con el vídeo De los NFTs Lo estaba escribiendo Y literal Yo lo iba a sacar El lunes De esa semana No sé si el martes O el miércoles De la semana anterior Dan Olson Saca su vídeo De Line Line goes up Y es como Puta madre Ahora como Ahora como Voy a hacer Ahora que voy a hacer No Si hago algo Que se parezca mínimamente Que al final del día Es como de que Si sabes Los tiempos de producción De un vídeo de Youtube Bien hecho Es como de No 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 puedes En 7 días No pude haber hecho ese vídeo No va a salir Uno detrás de otro Ajá Si no es de que Ah me gustó este vídeo Lo voy a copiar todo No no Es físicamente imposible O sea Y el mismo Dan Olson Lo dice No Este Hay cosas Que incluso Si las haces Con hueva Y a medias Te van a tomar Una semana Eh Que o sea Lo haces con hueva Lo haces así Cortando Todo lo que se puede Presupuestos Bla 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 Te va a tocar Te va a durar Una semana En hacer eso Que Pues si Esas son mis experiencias Más cercanas Que he tenido Con El plagio Entre comillas Diría yo Cuando El hijo de puta De Dayo Sacó Su vídeo De Metal Gear Solid 3 Como dos semanas Después que yo Eh Que eso tampoco cuenta Como plagio Ni nada de eso Pero es como que Hijo de perra Oh Queríamos que éramos amigos Pues si Creo que eso es Si es que yo Yo como Yo siempre tengo Cosas que decir O sea Obvio leo Obvio investigo Y todo Pero cuando lo hago Pongo Mis opiniones De esa forma En el En el este Y siempre intento Poner las citas De que No no Miren Miren Aquí Por favor No 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 Aquí De aquí saqué De aquí lo saqué Todo No me No me odian Este Ay no Siempre dar crédito Gente Siempre Pero Y lo más cagado Es que O sea Lo estaba viendo Y habló de varios Youtubers Por ejemplo Primero uno Que Me dio un chingo De risa Que Este Me dio un chingo De risa Que hizo El El tipo Que le dijo No yo no te copia Wey Aparte You're a soy boy Que no vale verga Y que Estrógeno Y que Así viene acá Así como que No te copia Pero si lo hubiera hecho No vales verga Y eres un Y eres un Poco hombre Porque lo atacas El buen El buen insulto Así de Preventivo Ah pero No No hice esto Pero has pensado Que eres un Marica No tengo nada Contra ti Imbécil No tengo nada Contra ti Puto Has perdido Batch Bumbergay Te he dibujado Como el soy Jack Literal Literal Y sabes Porque También pasó Eso Cuando también Pasó eso Este Cuando Dijo Este Wey Dijo Este Wey El Ok El internet Historian Básicamente Tomó Un artículo De internet Lo Lo copió Y hizo un video Animado con él Y muchos De los argumentos Argumentos Entre comillas De los fans Del internet Historian Es como Si pero has Considerado Que Te he dibujado Como el soy Jack Y el internet Historian Como el chat Literal Bueno Se podría Al menos Hace gracia Para poner Un poco De esfuerzo Al internet Historian El señor Internet Historian Pero creo que Eso lo hace Peor En mi opinión Eso Eso lo hace Peor En mi opinión Porque Este Como se dice El El internet El internet Historian Pudo haber O sea Tú ves El video Original Que ya no Existe Y no Existe Porque Lo subieron Al sistema De reconocimiento De youtube Y es uno De los primeros Ejemplos Que he visto Del sistema De copyright Trabajando Como debería Porque Lo intentas Subir Así como Existe el video Lo intentas Subir A youtube Y te sale Una advertencia Este video Está reclamado Por derechos De autor Por esta compañía Por ser Un plagio De este Artículo Así está O sea Así de fuerte Fue la cosa De que Legalmente No podemos dejar Que este video Este en youtube Eh Ay youtube O sea Es una de las Es como Es como Cuando estaba Peleándose El autor De witcher Con los De cd Project red Y que decías No O sea Si Las leyes De derecho De autor Deberían hacer Esto Pero porque Tiene que ser Con el imbécil Que Al que le dieron La oportunidad De tener dinero Y el no Lo aceptó Porque si Está culero Que las compañías Grandes Si Estoy de acuerdo Las compañías Grandes No deberían Aprovecharse De los trabajos De un autor Individual Pero no Mames Si Project red Llegó Y le dijo ¿Quieres Regalías? Y el dijo No El pichijo No va a triunfar Nomás Denme Dinero Ay no Fuck that guy Ay odio los portales Me pregunto Si esta vez Aprendió Y dijo Si ahora si Con la serie De Witcher Si con Jerez Y la serie De Witcher Se está yendo a la mierda Oh no Ah pero con la pura Primera temporada Ya tuvo Si Eso si Con las dos primeras Temporadas Con eso tuvo Y sigue Estando Enrique A ver cargando El show Sobre su espalda Y luego lo tiró Porque No se Le dijeron algo Que lo hizo no Que básicamente Se estaban cargando El lore Y los personajes Che ridículo Si Si El autor Le importó Porque a ti si Porque a alguien Le tiene que importar Maldita sea Creo que en la escena Esta en la que se le muere El caballo A Gerald Los guionistas Querían poner una broma Y el tío dijo No No vais a poner una broma En este momento Si si Se muere Se muere Roach Si No Una broma Y a Henry Gable Que no Y que le iban a poner Un Un Como decirlo Un discurso pequeño ¿Sabes? Despidiéndose del caballo Ok Eso si Bien hecho señor Chad Si 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 No pero si es un discurso Honesto Si es como que Si Ah no 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 se Si en plan de Te echaré de menos Ahora estaré Estarás cargando Las praderas infinitas Tal Típico discurso de adiós O incluso el hecho De que Vemos a Gerald sin caballo Como por 4 o 5 episodios Así como que Oh oh Le dolió Le dolió Pero en fin Ahora Léame sobre Warhammer Señor Señor Cabril Porque no ha dicho El debería hacer un Audiolibro de Cifas Cain Probablemente Yo pagaría dinero Por eso Dinero real De hecho El So Enrique Caballi es Leyendo Explicando cosas Sobre sus fandoms Y gente Como Él en una butaca Y gente en el suelo Mirando así Como que Como niños ¿Sabes? Si, si Hablando de Warhammer Acabo de comprar Dos sets Uno a uno me llega Pero Compré dos sets Y déjame te digo Cuáles son ¿De qué? Compré unos Ultramarine Triste Y compré unos Tau Chido Es que Bueno En mi defensa ¿Te crees? No Este Defiéndete Defiéndete No, no Este Si quería comprar otros Pero un amigo Que Él Él si tiene muchas Figuras Me dijo No Empieza con ese Porque es el más barato Trae cinco botes De pintura Y Es con el que Vas a ver Si te gusta ¿Verdad? Este Es como de que Si te gusta Pintar esos Te gusta pintar todos Y Yo sigo que Bueno Tienes razón Este Lo Lo compré Todavía No Este Todavía no Lo armo Ni lo pinto Lo voy a hacer El próximo fin de semana Porque quiero poner Camarita y todo O sea Quiero que Se vea bien O sea Que Así como Hacer un videito Y porque Este Tengo otras cosas En mente Con ese video O si Este Tengo No Quiero hacer un video Sobre Juguetes de armar Legos Bionicle Todo eso Y quiero hablar Un poquito Sobre las figuritas Esto de menos Los Bionicles Ay como no tengas idea Como no tengas idea O sea Si Te hacía sentir Eran culturalmente Insensibles ¿Eh? Sí Eran culturalmente Insensibles Te hacía sentir como que Sabía lo que estaban haciendo Pero los amaba No Yo hacía unos monstruos Bien raros Con ellos En fin Eso es lo que quiero hacer Y quiero como que Darle la vuelta De Ah sí O sea Aparte Tengo esto Ahora puedes hacer Este y todo esto Y pues Me dijo Son tres marines Espaciales Y no los voy a pintar De azul Este Trae tres pinturas Creo que los voy a pintar De negro Y a ver si puedo Conseguir una pintura roja Entonces voy a hacerlas Así como negro Con rojo Que Cobarde Porque Nada O podría ver Si encuentro Pintura verde De Este Pintura verde De De citadel Pero no creo Para pintarlos como Salamandras Eh Pero Uy Cuesta 240 pesos Mi cartera No Es que está cara Ya Son como 15 dólares Fue un botecito De pintura Que pone Te alcanza mucho Pero igual Déjame ver A ver Que dice What are Warhammer paints Made of Paints Made of Para ver si puedo Comprar algo aquí Una versión barata Metales pesados Un anio empobrecido Y también Compré Este Uno Unas figuras De Tau Imperiales Que son un chorro Ahora que lo veo No mames Verga Son A ver Son Cuatro Siete Diez Son trece figuritas Son trece figuritas No está mal No está nada mal Y eventualmente Pues me quiero comprar Este Botan Y este Orcos Entonces Tú sabes Todo Todo lo que Todo el Todo el Fíjate a los enanos Que según me han dicho Han vuelto Esos son los botan Esos son los botan Ah vale Así se llaman ahora Botan Yo los conocía por Stuntis ¿Qué son? Stuntis Creo que le llaman Lorco ¿No? Soy de chiquitos Son Gretkins Pero Los botan Los botan Está muy padre O sea Se supone Que son Una subespecie De humanos Pero que se alejó Tanto del imperio Y el emperador Nunca los encontró Que ellos hicieron Lo que Lo que ellos quisieron O sea Ellos tienen Su propia sociedad Y tienen así Una relación Bien pinche Tensa con los humanos Como así Joder Que Cualquier Alguien Están en una junta Alguien se le cae un vaso Y todos levantan Las pistolas Y están Pero pues al final Del día Son humanos ¿No? O sea Y Lo que pasa con ellos Es que Todos son clones Según tengo entendido Ya ves Ya ves como es el Es la versión Warhammer 40.000 De los enanos Salen de las piedras Es como Hace miles de años Los enanos Crearon unas Inteligencias artificiales Y las inteligencias artificiales Empezaron a aventar enanos Y todos son clones Este Y tienen inteligencias artificiales Que es un no 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 En el imperio Pero ellos las tratan Como personas Y es como que Este es mi carnal 1-0-1-0-0-0-0-0-1 Lo amo Daría mi vida Por él Y creo que ni siquiera Son sapientes Pero no tienes miedo Que te traiciones ¿Por qué? No Porque no la trato Como un imbécil No soy un bastardo Con él Con la inteligencia Tienen derechos En nuestra sociedad Son iguales a nosotros Y el comisario Agarrándose el corazón El comisario Menos xenofóbico Pero los botans Son muy cool No es que ahora No es que ahora Que los ultramarines Molan un poco más Porque ha vuelto Su primarca Pero a nadie A nadie le importan Los ultramarines Y ahora Está desperta Y dice ¿Pero qué coño Habéis hecho con el imperio? Estamos siguiendo Lo que el emperador dijo Adorarlo como un dios Y Para 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 Bueno Cerrojo Pero señor Usted Usted odiaba Los senos Mi mujer Es una seno Idiota Así Se vomita Alguien También También ¿Sabes qué compré? ¿Qué? Compré El Ariel Bueno Ariel El Gundam Ariel Ah vale Digo Ariel La letra No Ariel El Gundam El Gundam de ¿Cómo se llama? Sí De la De la nueva serie De las lesbianas Sí El Gundam lesbiano El Gundam con almas de bebés No he visto la serie El Gundam con almas de bebés Recuerda Gran madre mejor persona Le da más cosas Gran madre mejor Todo lo hizo por amor a su hija Que ahora me doy cuenta De que Ese es un tropo bien común en anime O sea La pareja Que es un rayo de sol Y la pareja que nomás está esperando Una excusa para cometer crímenes de guerra O sea Drácula Gendo La mamá de Zuleta Ay no Gendo Bondrio Y la mamá de Zuleta En un bar Sí Es que sí Es como de que Welp Welp Es hora de destruirlo Todo Digo cariño Quiero que sepas que te quiero Y eres lo único Que me está parando De volverme un monstruo Ok Si algo malo Te llegara a pasar Cometería tantos crímenes De guerra Tantos crímenes De guerra Drácula Gracias porque yo Con la señora Que no voy a dar nombre Eso Yo no he visto ninguna Ninguna serie de Gundam Pero sé que hay tantos crímenes De guerra Ay como no tengas idea Hombre Uno de los Imagina gente diciendo Oh sí Mechas Uh uh Batales espaciales Oh no A ese niño le acaban De volar la cabeza No te preocupes Gundam es Gundam es puro sufrimiento O sea Gundam Es la definición De anime de sufrimiento Me acuerdo mucho En uno de los Gundam originales Hay una escena Donde está El Gundam disparando ¿No? Y se supone que es el bueno Entre comillas Está disparando Ta 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 El casquillo De la De la pistola Cae Creo que lo sé Le cae Una mujer Que está cargando Un preventivo En la cabeza Y muere O sea Muere instantáneamente Porque no mames Le cayó un pinche Casquillo De 30 kilos De la cabeza Claro que murió Y es como que Ese es el bueno Ese se supone Que es el bueno Si nuestro héroe Si puedes ver una serie Es Iron Blooded Orphans De Gundam Es la serie Te he escuchado mucho Esa Si es la serie anterior A la bruja de Mercurio Esta también es como Puro crimen de guerra Con niños Es como Ah si Literal Este es un ejercito Compuesto de puros niños Es una empresa en Marte Que agarra niños Huérfanos Y Y lo sube en Gundams Si Lo sube Lo sube en Gundams No Ni siquiera son Gundams Son Como una versión inferior Del Gundam El único que agarra El Gundam Es el protagonista Y es como de que Si Este Les hacemos una operación Que tiene como 60% De probabilidad De De salir bien El otro 40 4 de cada 10 niños A los que se la hacemos Se mueren Y se la hacemos a ellos Porque son los únicos Porque Nadie más quiere hacerlo Yo digo que Carajo Hombre Carajo Yo ya me imagino Todo el universo de Gundam Un universo que siempre Está en guerra Si Si Depende Son muchas No es una guerra Que ha durado para siempre Si si Así es Gundam Bueno Iron Blood and Iron Farns No es guerra Es Es de que Marte Es como una colonia Es como una colonia Que le pertenece A las compañías Y lo que los protagonistas Quieren hacer Es de que No O sea Marte quiere ser independiente Y toda la primera temporada Es de El viaje de De Marte a la tierra Que dura como 4 meses Porque Los están intentando matar Para que no lleguen Y el protagonista Tiene una interfaz Que lo conecta Con el Gundam En turno Liberaremos Marte No importa Cuanta gente Tendremos que matar Si Eso es básicamente Lo que los dos protagonistas No no Son tres Bueno Son tres personajes Que son como los jugadores Clave Que es el El chico del Gundam Que es como que El piloto más cabrón Que existe De hecho Al final de la serie El único que se le acerca Es un tipo Que sacrificó Todo Literal Es un cerebro En un Gundam O sea El wey se volvió Un cerebro En un Gundam Y es el único Que le da batalla A este wey Porque traen El Porque traen La La interfaz Biológica Con el Gundam Ese es Ese es el Ese es el Podría decirse El protagonista El piloto Desde que entendí La debilidad De la carne Literalmente Y ahora voy a matar Niños Y Y su mejor Su entre comillas Mejor amigo Que Gundam Siempre es bien Este Bien Homoerótico Su mejor amigo Que es como el La cabecilla militar Y La chica Que es como la La figura política Que también es menor de edad Que es la que se supone Que va a hablar En la tierra Para pedir la independencia Marciana Que todos saben Que si ella lo hace Se va a lograr Por ejemplo Es una chica blanca Una ignorada Y todo eso Tiene los Es una Oyu-sama Tiene los Los chonguitos De Drill Sí, sí Es una Oyu-sama Esto le da poderes Eso le da poderes Entonces En Ellos tres Son como los que giran Pero el mejor amigo El protagonista Es el que es como Ok ¿Quieres llegar a la tierra? Déjame a mí Déjame a mí Tomar el control Hasta que lleguemos a la tierra Y es como que Vamos a matar A cualquiera Que se nos acerque Porque si no Nos van a matar a nosotros Y es como que Un camino entero De asesinar gente De la tierra Marte Así de que Destrucción Y destruir Niños muertos Pero es lo que Se tiene que hacer Porque es lo que Quieres Y la morrita Así como que Las consecuencias De mis acciones Y lo más gracioso Es que el protagonista Tienes que reírte Mientras explotas Esta nave llena De huérfanos Completamente 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 Y No Y hasta eso es que Los niños son los psicópatas No O sea Todos son psicópatas Pero El protagonista Es como que Bien psicópata Porque es Así es Es que esto es lo que Me dijo mi compa Que hiciera Y lo voy a hacer O sea Literal si a él le dicen Agarra la cabeza De esa persona Y clávale los ojos Lo va a hacer Porque se lo dijo En una parte Si hacen algo así Le dicen Ah tienes que ser Es mi mejor amigo Si Ah si Y si son Son ride or die O sea Son así de que De que Si es de que Se aman wey O sea Mal pedo Pero Hay partes En las que le dice Tienes que matar a ese wey Ok O sea Ni siquiera dice ¿Por qué? ¿Qué rollo? ¿Qué es esto? Ok Ah y el tipo No sabe leer Ajá No sabe leer Porque no había necesidad De enseñarle a leer Porque la La interfaz Del Gundam ¿Para qué? La interfaz del Gundam Es biológica Él no tiene que leer Y Y es que Leer me ayudará A matar Mejor No Entonces No lo necesito Entonces no lo necesito Ese espacio de cerebro Es innecesario Ay no Pero está muy buena Ironblood of Orphans Es una muy buena serie Pero es más que nada Como que Quedarte con que Oh no Ah Y algo que hace mucho Gundam Es como dar el El estilo De Ah sí La La monarquía volvió Uno de los villanos Está comprometido A una niña De Ocho años Creo Y la niña Y la niña Está como de que Ay sí Vas a ser mi esposo Y te amo Y ya quiero que vivamos juntos Y todo Y En defensa En defensa del tipo El tipo está como que Sí, claro, mija Así como de que Ajá Ajá Sí, claro, mija O sea, como Nos vamos a Nos vamos Sí, claro, mija Nos vamos a casar Pero Va a ser como Puramente político Te voy a contratar Una niñera Es que te voy a contratar Una niñera O sea, ni siquiera Voy a ser como Tu tío Bueno, es muy buena serie Eso es lo típico La pareja de protagonistas Es lo que Si Tú y yo Estuvieramos viendo La distancia De ellos Yo te asustaría Dani, tenemos que matarlos Sí, sí, sí Pero si son nuestros aliados Tenemos que matarlos Creo que vamos a tener Que matar a este Steven Creo que vamos a tener Que matar a este Steven They have to go They have to go O sea They have to go Ay no O sea Son nuestros aliados El pueblo No nos va a seguir Sin ellos Tienen que morir No, yo no hago las reglas Tienen que morir Quizás el imperio No estaba tan equivocado Pues si ellos son el imperio Esa es parte del problema Ah, bueno Este La princesa Esa ¿Sabes? Creo que Hemos pedido Que tendríamos que Estampar esta nave Contra el sol Pues de hecho Este En Gundam En la siguiente serie La de la bruja de Mercurio Es como que empieza Así como un drama escolar Acá así Bien bonito Y luego de repente Empiezan los asesinatos Y lo político Y todo eso Y Hay algo muy padre Hay algo muy padre De esa serie Porque es como A Zuleta La han entrenado Desde niña Para ser una asesina O sea Al punto de que Ella no lo ve como Algo malo Porque hay una escena Donde Van a hacerle algo A Mironé Y Zuleta Que en ese punto Cree que Mironé Es su amiga Y su probable novia Y está Muy enamorada Es el tipo de lesbiana Que está tan enamorada Que no sabe que está enamorada Como Scorpia Entonces para defender Mironé Aplasta Al tipo Y deja así Una pasta roja Y es como que Mironé Se queda como que ¿Qué está pasando? Y Zuleta como Sí Ven conmigo Llena de sangre Y sonriéndole Así como que Oh Dios mío Sonriéndolo Sí sonriéndolo He venido a salvarte Pero sin un gramo De malicia Como que A esta niña La hicieron creer Que esto no era nada malo Porque hay una diferencia Entre Es una sonrisa Yo sé que esto es algo malo Y lo estoy disfrutando Y una sonrisa de Acabo de pisar una mosca Acabo de darle un aplauso A un mosquito Para que no te hiciera daño Esa es la diferencia Y Ay no Es puro trauma Gundam Es puro Puro trauma Y lo amo Amo Gundam Es Es de mis Es de mis franquicias favoritas Solo he visto Ironblooddorfan Y Witch of Mercury Aunque Creo que también Debería Ver este ¿Cómo se llama? También debería ver Las películas de Gundam Que están en Netflix Que son la primera serie Pero Resumida Son tres películas Que es la primera serie Resumida Que dicen está pesado Pero O sea Gundam siempre ha sido así Gundam siempre ha sido Muy abiertamente Anti-imperialista Anti Anti-guerra Todo Este Pero sí Vean Gundam Gente El programa hacen bien No es uno de estos de Oh no Este videojuego es anti-guerra Uh uh Mira como mueren todos Yeah Exacto Ahí es Has ganado un nivel Así es Así Cada batalla de Gundam Es como que Sí era el enemigo Pero No mames No merecía irse así Te sientes como un héroe ahora Literal Eso es Iron Blood De Dorfans Eh Algo muy divertido De De Gundam De la Más nueva Es que Zuleta Bueno Mio y Ne Es muy inteligente Es una prodigio O sea es como En el futuro Esta niña va a ser Una de las empresarias Más cabronas De De todo el universo De Gundam Y vas a tener que Tenerle miedo Pero aquí es una niña Entonces Gente que Es menos inteligente Que ella Pero tiene más experiencia Hace que Me orine Haga muchas cosas estúpidas Y es como Algo así Muy 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 Padre De Oh sí Sigue siendo una niña Los adultos Van a abusar De ella Si Si no se cuida Que sea muy inteligente No quiere decir Que seas listo Ajá Sí Exacto O que No Tengas experiencia Muchas veces Es eso Estoy confiado Es imposible Que esta persona En la que confío Me engaña Ajá 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 Qué bonito es Gundam Vamos a hacer un Corte momentáneo ¿Por qué? Porque hay que agradecerle A los patreons Los buenos patreons Patreons como Jesús Maldonado Shep Alexis Crisesus Van Copper Valentín Camargo Axel Arta Antonio Ángeles Oscar de Venegas L Lucas Abraham Y Maps Muchas gracias Por su continuo apoyo Ustedes son los que Hacen que este canal Siga Pudiendo hacer las cosas Que nos gustan Este Sin Sin mucho Problema También Si quieren ayudar Al canal de forma Un poquito menos directa Pero que Van a obtener algo A cambio Ahorita Hay Dos Bundles En Humble Bundle Uno que trae Vegas Edit Por 25 dólares Normalmente cuesta 250 dólares Es una licencia Vitalicia Significa que no vas a Tener que volver a A pagar Ni nada de eso Es buenísima Es uno de los Sistemas de edición Más sencillos Y si están en YouTube Ustedes pueden Hacer click En el enlace De abajo Que los llevará A comprarlo Para apoyarme Y apoyar el canal Este También Pueden Este Hacerlo Eh Si están escuchando Spotify También debería estar En la descripción Del video Y también Uno de Pathfinder Que es el Segunda edición Eh De nuevo Pathfinder De mis juegos De rol Favoritos Muy muy bueno Vale la pena Eh Si lo pueden jugar Juéguelo Es un juego Muy divertido Y pues ya Eso es todo Eso es lo que Lo que ayuda A que este canal Siga a flote No se van a perder El video De la casa que odia Próximamente En el canal En aproximadamente Unas semanas Y todo sale bien Gracias Gracias Y pues si Como la ves Como la ves Como la ves Muy bien Como la ves Con todo eso Oye Dani Eh Que Has leído Moby Dick ¿Verdad? Si ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Ismael Y Kui Kui Son muy gays ¿Verdad? Si 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 Como no tengas idea Como no tengas idea De hecho Mi novia me dijo Que cuando Los piratas Decían Bueno los piratas Los marineros Decían que estaban casados Aunque fuera Como en broma Era de verdad O sea Cuando Ismael Dice Ah si Mi esposo Ja 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 Bromeamos con No si están casados They explore Each other bodies Durmiendo en la misma cama juntos Abrazados Desnudos Si Oh que buenos amigos son Si Si No no Si son Super 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 Gays Kui Kui Este Ay no No Lo estaba preguntando Porque estaba jugando A un juego Son Alimbus Company Que tiene muchas referencias literarias Y ahí salen Ismael y Kui Como novios Que son dos señoras Que se quieren mucho Ah si Si No lo dicen Pero es como Si cuando terminemos este viaje Viviremos juntas En un puerto Y haciendo no se que Y es como La única razón Por la que Ismael sobrevive Es por Cuecue Si El ataúd El ataúd Si Lo dicen también Lo ponen la historia No No hombre Cuando veas Cuando veas Mi versión Ya hoy Doom ya hoy De De esa Serie No hombre De ese libro O sea Tengo pensado Que está destruyendo La ballena En la nave Y Cuecue Se va a acercar Va a guardar Ismael en la nave Y lo Vive por mi Y se va a ir Ismael Y dice No No Que creo que ese sería Un buen giro Darle Nomás Si quiero poner En algún lugar Este Si quiero Si quiero poner En algún lugar El Mad El Madness La locura Que cuando dice Soy la locura Enloquecida Dicen Me dicen que estoy loco Pero no es cierto Soy la locura Enloquecida Hab es una persona Completamente Yo confiaría en él Eso es que En el juego También está Hab Y ahí también Es una señora Una señora muy mayor Pero es como Esa señora Se ha puesto carisma A todos los puntos En carisma Ahab Ahab Ah si Como no tengas idea Vamos hombre Destruyamos a la ballena El corazón Del mal Y todo Si Y la única persona Lógica Y es como que Disculpe Disculpe Este Es solo un animal Deberíamos A muerte A la ballena A muerte Aunque en eso Mejor tiene un poco Más de eso Porque ahí la ballena Es un Ser monstruoso Édrico Es que en el libro También En el libro También Ah vale Vale Eso No Soy un inculto No he leído Es que en el libro La ballena es todo La ballena es Dios La ballena es La naturaleza La ballena es La ira del hombre La ballena es lo que Tú quieres que sea la ballena Pero ten por seguro Que no es solo una ballena E incluso si fuera una ballena E incluso Si fuera Una ballena Aquí el problema Más grande Es que Los cachalotes Los cachalotes Eran muy inteligentes Los cachalotes Buscaban Los barcos balleneros E intentaban Atacarlos Antes de que los atacaran Antes de ellos Entonces Incluso si fuera Solo una ballena Es muy probable Es muy probable Que si tuviera Un beef personal Con Con A-Hab ¿Sabes lo que le explicaba A-Habab? ¿Qué? A-Habab ¿Qué? En vez de una pata de palo Tendría que haberse puesto Un arpón Sí Sí, sí, sí Maldita sea Perdieron ahí Bueno, realista Anda, por ahí Sería muy difícil Dice señor Está tan obsesionado ¿Sabes que se pone un arpón En la pierna? Para lanzarse Contra la ballena De patada A-Habab A-Habab Oh no What a good fucking series What a good fucking book Es horrible Tiene datos de ballenas Incorrectos Ah, pero La época Sí, sí No, no Sí O sea Algo que leí muy importante Es como Ahora yo veo Y me dicen No, en realidad Los dinosaurios No eran así Yo, cállate Exacto Shut up Exacto, exacto Pero es como de que Vamos En el momento Era lo que creían Y hasta eso decían Ah, sí Este es un pez Con pulmones No, no hacían la Este No hacían La conexión De como que Ah, ok Si esto tiene Si esto es esto Porque no es un mamífero Que, bueno Eso es como que Sería muy difícil Creo que es más fácil Ah, si este pez Tiene pulmones ¿Qué? Que los pescadores De esa época Sabían algo De biología Sí, sí Sabían lo que es un mamífero Sí, sí No, sí sabían Lo que era un mamífero Nomás no sabían Que las ballenas Serán mamíferos Vamos contra la ballena Amigos míos Vamos Todos vuestros sueños Serán realidad ¿Cómo? No importa Tú mata a la ballena Tú disparale Tú disparale La ballena Es el carisma De la locura Sí Es como Pues se ve loco Pero Si tú ves a alguien Tan confiado Con tanta Sí, esto va a pasar Es como Tiene tanta confianza Algo tiene que tener Algo debe estar diciendo Bien O sea Si está tan confiado De que puede chingarse A la ballena Algo debe estar haciendo No es que esté loco No No, no, no O sea, sí Él lo admitió Mira, al menos lo admite Al menos es sincero Por eso Pero es a Movil 2 Cuando Ismael Va a tener que ir Al interior De la ballena Para luchar Contra Y vengar Ah, sí Hubo Game Awards El señor ¿Cómo se llama? David Mullins Va a ser otro Pony Island Bien, supongo Aunque juegue el primero Este es un señor Que hace Le gustan mucho Los juegos meta Sí Y es probable El género Es interesante Creo que estaba Subjuego Todo de De bundle En Steam Por Halloween Ah, sí, sí Y yo definitivamente No me los compré Por un mod Claro que no No importa No hizo él El de No fue él El que hizo El El Diablo Sí, sí, sí ¿Qué juego del Diablo? Sí, no Que juegaba Pero hizo Pony Island Hizo The Hex Y luego hizo Ah, Inscription No, no No es de eso Pero Sí, algo así Es el juego de cartas Y nada más Y nada más Es un juego de cartas ¿Cuál va a ser ese juego? No sé ¿Eh? ¿Qué? 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 No, no ¿El nuevo juego de Kojima? ¿A mí me va a ver El nuevo juego de Kojima? Ah, sí Odd Creo que se llama, ¿no? Ah, OD ¿Od? Sí Sí Que se parece a O De extraño en inglés Sí, sí Como Overflows También Kojima Tú y tus putos juegos de palabras Ay, no No, no, no Por favor Princess Peach Cállate Princess Beach You're Mario And I'm Princess Beach Cállate A una Kojima No, no, no Es que eso Eso en japonés funciona Porque los Kanjin Tienen varios significados Pero en inglés No hay ganas de darte una patada en la boca También está mi favorito I'm fragile But not that fragile Dile otra vez Fragile Dile tu frase Soy frágil Pero no tan frágil Puto Kojima Puto Kojima Pero, hey Hunter Schaefer Es algo interesante O sea La verdad es algo muy interesante Solo esperemos no se ponga Extrañamente transfóbico Kojima Que no es Bueno Que no es O sea Kojima es como que Kojima probablemente Hago algo sumamente Ofensivo Y raro Pero vas a saber Que va a ser Desde un buen lugar Es como Oh no, no Es Kojima No lo hace porque Oh Que le joda a gente trans Lo hace desde Oh no es interesante Que un personaje fuera así Ajá Ajá Si le va a poner un nombre como Hardwood woman O algo así Es como No, no Así es Es Kojima No creo que sea El woman Pero va a ser El wow Una línea Man Ay no No Sabes que es lo peor Que si lo veo Wolfman Si No pero Que listo que soy Y el señor de atrás Tirándose el cuyo A los El de Microsoft Así como que Ay pagamos Pagamos millones Por eso Ay weón Y mira En defensa de Kojima La mujer La mujer en su juego Se llamaba Frágil madre Y No se que otra cosa Ay Kojima Si Kojima Es así La gente dice Oh De vos Que personajeazo Y si Pero se olvidan Que también estaba Eva En el juego Oh Eva Oh Que nada Que otra persona Pero Iba enseñando los pelones Tiene Tiene sus problemas Es posible Criticarlo Es muy posible Criticarlo Y deberíamos Esas cosas Son las que le dan Sabor Tristemente Sí Polémica Se van a arrepentir Se van a arrepentir De sus Palabras Cuando vean Por qué frágil Está así Ah sí Respira por la piel ¿Es eso? Puta mierda Ah sí Te refieres a todo el resto De la puta humanidad Ponte pintura sobre tu piel A ver qué te pasa Por eso respeto mucho a Yoko Taro ¿Por qué tan vestidas de Maid Y traen Casi bikini Pues porque me gusta Güey Pues que quieres que te diga De Maid Que quieres que te diga Me gusta Me prende Because It makes my dick Rock hard Y es que Pues sí Sí Señor El señor de ¿Cómo se llama el juego este? Dragon No Dragon Dog El juego así Que era de PSP 2D Que tenía la bruja No Ah Dragon Scrum Que tenía la bruja De los PSP grandes Dragon Scrum Sí Ah sí Eso también Hay un montón de señores Mucho grandes ¿Por qué? Porque le gustan al señor Y como era Un reportero se quejó Y le dijo Ah bueno Quizás te guste Toma y le envió Imagen de De los enanos De enanos Así musculosos Haciendo poses Sí Y otra vez Fado mucho En plan ¿Pero por qué te enfadas? Ay no Y No sé Voy a decir algo Que va a sonar como Como balbuceo Para algunos Pero otros van a entenderlo Y van a querer asesinarme Yoko Taro Ajá Es el Kendrick Lamar De lo que Kojima Es el Kanye West Dije Lo Que dije Dije Lo que dije No sé lo que significa Pero sé que ha sido Un insulto No Bueno Depende De donde lo veas Es que hay un chiste Que dice que Kanye No Kendrick Lamar Hace la música Que Que Kanye cree que hace O sea Kanye cree que hace La música que Kendrick hace Y yo tengo Más bien de que Ya veo Te entiendo Kendrick Hace la música Que Kanye haría Si se tomara sus pastillas Y fuera a terapia Siempre lo he dicho Kendrick es como Eventualmente Eventualmente Digas un punto Y dices Señor Kojima Por favor Haz una película Y dices que no sepas No Kojima no quiere hacer películas Pues se nota muchísimo Que se No No sé yo No, no quiere Ya lo hubiera hecho Tienen las conexiones Supongo Tienen las conexiones Y Yo creo que Mucho mejor que David Cage No está claro Ah, sí, sí, sí Es que Kojima hace juegos Que son juegos Inspirados por películas O sea Di lo que quieras Di lo que quieras De Death Stranding Pero Death Stranding No funciona como película Es imposible una película Si quisieras hacer Una película o serie De Death Stranding La única forma En la que podrías hacerlo Es este Este Es tomando una historia Del juego Y adaptándola Entonces sí Pero No sé Los juegos Pero es como Señor Kojima No, estamos gastando Todo el presupuesto Del videojuego En contratar actores No, no, no No te preocupes Ahora contrata A esta Idol De la que soy fan Para que lea Las líneas De la peor Manera posible A ver Dani Si nosotros Tamiéramos No te diré lo que También haríamos Cosas así Sí, sí, sí La neta Sí Sí, sí Sí, sí O sea Naturalmente Pero hey El juego va a ser Con Jordan Pili O sea Jordan Pili va A tomar el juego Que O sea De todos los directores Jordan Pili Si te creo 100% Que sea un ñoño Que le gustan Un chingo Los videojuegos De Kojima Sí A ver También me lo Creería Del toro Sí 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 Trabajalo Del toro Lo haría Sí Supongo Sí, sí, sí No, sí No lo dudo Pues de hecho Este Pacific Rim Es muy bunda Muy evangelio Sí Y si hace De repente Muchas referencias A esta clase De cosas Y aún así Mucho menos oscuro Que ambos Definitivamente No sé Guillermo del Toro Es más sobre amor Sobre el poder Del amor Literal El poder del amor Sí Es el poder Del amor Porque Literal Eso es lo que salva Al final del día En Pacific Rim El amor Que se tienen Ellos dos Sí Y ni siquiera Se tienen que besar Es nomás como Oh sí Un entendimiento Jesus Christ Como ocho de menos Megas Como ocho de menos Megas Todos echamos de menos Megas XLR No te apures De hecho creo que Megas XLR Déjame te digo Es mi robot Gigante Es Sé que la gente Aún lo echa de menos Porque en Armor Core Han creado Megas Un par de veces ¿Neta? A ver Armor Core Megas Accelerate Y me da risa Porque la traducción Era Megas XLR Pero XLR Es Accelerate Entonces Deberías Deberías leerlo Como Megas Accelerate Pero como Nadie lo hace Es como Oh sí Megas XLR Megas XLR Es que todos los diseños Estaban tan chingones O sea Mira Es un pinche robot Que tiene la cabeza De un alienígena De un coche Maldita sea No, no El enemigo Ah sí Los calamares Sí, sí Que eran Básicamente Chutulus A ver Pues no Aquí veo Un Megas XLR En el primer Armor Core Pero no veo Ninguno En Rubicon No Ni revista Pero te lo busqué yo Es que estoy usando Otro buscador Ok Megas XLR Es uno El 26 de agosto Espera que acabe El Florion Oh Sí, aquí está Oh shit Debería jugar Armor Core Core Según he oído Es muy bueno Tiene sistema Tiene sistema En línea Sí Aunque no sé Si es multijugador O si para Para compartir Los diseños Creo que es para Compartir los diseños Solo Es que No quiero pagar Dinero Estoy cansado Del capitalismo Por eso Hackeé mi Switch Ah sí Megas XLR Está en En HBO Max Nice Qué raro ¿A poco nomás Suena temporada? Nomás Suena 26 episodios Y además Por todo lo que es Es una de las Pocas series Que tiene un protagonista Gordo Sí Y orgulloso Que uno dice Oh ¿Quién es ese señor Tan relleno? Relleno Disculpe Yo no estoy relleno Yo estoy Gordo Pero es de esos gordos Que se ve así como Que apapachables O sea Como que lo vas a abrazar Y es como que Vas a sentir Vas a sentirte Protegido Cooper Cooper era Enorme O sea Era Sí Y lo es que aparte Estaba alto Sus piernas y sus piernas Eran enormes Sí O sea Eso es lo que Un armario Sí Sí O sea Es de que No solo está gordo Está grande Y está fuerte Es como que Es de eso O sea Que lo ves en el bar Y como que Te aplasta la cabeza Si te peleas con él Y sin usar Su robot gigante Ajá Te he quitado Tu robot Ahora que Boom Te golpea Te separa La cabeza Del cuerpo Oh vaya Vaya Sí está Sí está Armor Core Aquí En mi sitio De confianza Lo voy a jugar Ya voy a entrar De vacaciones Tengo que jugar algo Instale Por ejemplo Por ejemplo Instale Este El Los Metal Gear Que salieron Para el Switch Instale Todos los Pikmin Instale Este El Mario No he jugado El Mario RPG Porque le quiero hacer El video Pero sí Muchas cosas El mundo se ha abierto En cuanto En cuanto tu cartera Se cierra El mundo se abre Ey Ni un centavo a Miyamoto Ni un centavo a Miyamoto A ver si Fue 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 increíblemente Fácil y rápido Eh Hackear el Switch Es que tenía Una de las Si piensan que no debería ser tan fácil Sí es que tenía Una de las versiones Antes de que les arreglaran El La Entrada trasera Entonces lo más fue Comprar un pin De 8 dólares Y Con ese Ya lo Hackeé Nice Sí Es muy divertido Eh Yo recuerdo Cuando Cuando eran más jóvenes El que tenía La La Play O la Xbox Hackeada Era Era el dios Oh Oh sí De hecho Tiene Tiene un poder Que nosotros Solo podemos Imaginar Nadie Nadie en la industria Lo va a admitir Jamás Pero la razón Por la que el Play 2 Fue tan popular Era porque era Estúpidamente fácil De hackear Sí Nadie lo va a admitir Aquí en Latinoamérica Al menos Era la consola Más vendida Porque Yo no conocí Una persona Que no tuviera Play 2 Que estuviera hackeado Que no estuviera hackeado Aquí en Latinoamérica Ni una sola persona ¿Por qué? Porque era estúpidamente Fácil Y creo que Creo que O sea Es como cuando dicen Sí La piratería Afecta las ventas De forma positiva Aparentemente Porque hay gente Que dice No La piratería Mató al PCP El PCP Se suicidó El El Playstation Portátil Mató al Playstation Portátil O si Puedes Tienes No sé cuánto Costaba en su momento Vamos a decir Tienes 100 dólares Tienes 100 dólares Puedes comprarte Un PSP O un Nintendo DS Obviamente la gente Va a comprar el DS Nadie le puede ganar A Nintendo En el portátil Nadie Nintendo Nintendo tiene esa O sea Es que ni siquiera Nintendo es el ganador ¿Sabes quién es el ganador De los portátiles? ¿Quién? Los celulares Los celulares Son los ganadores ¿Sí? Sí Los celulares Son los ganadores Del portátil Son los que más venden Este Entonces El segundo lugar Es el que están compitiendo Y el ganador Del segundo lugar Es Obviamente Este Nintendo Nintendo Pero bueno ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo más Que alguien que he investigado Mucho sobre piratería? Quizá de verdad Solo por curiosidad empírica Por supuesto Claro que no Yo siempre piratero Lo digo sin miedo Desde que Me descargué El Thor Browser Todo Es más sencillo Ah, sí Sí, saben que no Los pueden encontrar Acá Sí, yo no lo digo Tampoco Guiño Eh Fuck las compañías Que se jodan las compañías Ay, sí Ay, sí Ya no insultas como antes Dani Ya estás Apatico Sí, es que ya no puedo insultar Como antes Porque antes era como Que I think you should Yo creo que Yo creo que deberías No te mandé ¿Y esos truenos De dónde están saliendo? No te mandé Esa Esa imagen de Vete con honor Sí Go out with honor Yo Vete con honor Oye Oye ¿Cuáles son las pinturas Que se utilizan Para Warhammer? Es que creo que son especiales Seguramente sí Porque Una figura Algo que tú vas a tocar mucho Y seguramente sean Resistentes a eso Probablemente sean acrílicas Acitillo de las manos Es sudor y tal Sí O sea Yo no las voy a tocar Voy a pintar Mis figuras Con acuarela No, no Yo no las voy a pintar Bueno, perdón Sí las voy a pintar Pero no las voy a estar tocando Tanto O sea Yo no voy a jugar Con ellas O sea Ellas van a estar bonitas En mi En En mi Escritorio Bueno Hermano mayor Puedo jugar con tus figuras No son juguetes Son figuras coleccionables De un ejército Son terapia Ya En fin En fin Seguramente Más de videojuegos Has visto Leathal Company Como ha explotado Ese juego Sí Según yo Ese juego Ya estaba Desde hace rato ¿No? Según yo Ese juego O sea Ya tenía Fuera rato No lo sé Yo sé que de repente Explotó Y ahora todo el mundo Lo juega Eso O estoy confundiéndolo Con Sí Lo estoy confundiendo Es que es como Una secuela Vale No es que había un juego No es que había un juego que era De una casa embrujada De una casa embrujada Creo que Ah Fantasmagorico Fantasmagorico Sí Y creo que es muy similar a Leathal Company Sí Pero El Fantasmagorico Creo que es sobre No es diferente Porque el Fantasmagorico Es más de investigación Que tienes que descubrir Qué tipo de fantasma es Lo sé qué Para eso Esoscizarlo Pero sí Es como una de esas series ¿No? Y Leathal Company Sí 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 Es de eso Es emocionante Y Leathal Company Eh Paco Trabaja en una compañía Más vale cumplir la cuota Ah Todo para la cuota Entra en esta Fábrica En la que puede O puede que no Haya monstruos Y recoge objetos Oh Entonces Claro que hay monstruos Sí Pero es con amigos ¿No? Y no es Es BR O Es sim Fuck No Es normal Oh Deberíamos jugarlo Estaría muy chulo Y tiene Es que tiene también El Tiene chat de proximidad Oh No Oh ¿Sabes lo que? Sí 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 De que O sea Si tú Si estamos jugando tú y yo Y te alejas Te dejo escuchar Sí Sí Igual que tal Que si tal Oh Pero vamos También por ejemplo Estás gritando Y yo salgo del edificio Y es como No Manuel Ayúdame Y se corta Sí O sea porque te jala el monstruo Oigan ¿Qué es eso? Ah Hay unos clips Que es como que de repente Están dos amigos jugando Y uno está hablando Y de repente Se corta No más Se da la vuelta Y ve la lintera del otro En el suelo tirada Oh Qué chido Oh Y un rastro de sangre Y es como Oh no Oh Dios Oh no Oh no Creo que ¿Cómo le deberíamos De llamar a este género? Un monstruo que te dan Por las palas Ahí ¿Cómo le llamaríamos A este género? Capitalism Core Late 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 stage Capitalism Core Porque me recuerda Me recuerda Más a este juego El Shipbreaker Que es como de que Pues sí güey Estás aquí Atrapado Estás haciendo un trabajo Muy peligroso En situaciones de seguridad Cuestionables En el mejor de los casos Pero pues Tienes que pagar güey Tienes que pagar la renta Que creo que Por lo que me describes Esto es similar ¿No? O sea como que Hay monstruos ¿Qué te da más miedo? ¿Monstruos o la compañía? ¿Qué te da más miedo? ¿Monstruos o quedarte sin hogar? Si el monstruo me mata Ya se acabó Si me quedo sin hogar Tengo que Voy a tener que vivir así Pero creo que En esa compañía Es como más de Horror también eso Porque es como ¿Cómo entrar al objeto A la compañía? Pon los objetos En el mostrador No hagas ruido Dale a la campanilla Y ¡Alejate! ¿Por qué? ¡Alejate! O sea la compañía También es como que Siniestra A ver Vamos a ver Has sido contratado Para trabajar para La compañía Primera Buena señal Que se llame La compañía Tu trabajo es recolectar Este Desechos En las lunas Industrializadas Para cumplir Con las cuotas De ganancias De La compañía Puedes usar el dinero Que ganas Para viajar a nuevas lunas Con más Riesgo Y recompensas O puedes comprarte Una suite Y decorar tu nave Ajá Experimenta la naturaleza Criaturas Ok Entonces Ni siquiera eres empleado De la compañía Eres un contratista Eres un contratista Para la compañía Sí Es como Según eso Como te ha despertado La nave Como Hola Ahora está contratado No recuerdo A ver Ahora está contratado Ahora está contratado Vaya a trabajar Y me tiene que pagar También está el meme De que Los que juegan A esos juegos Se convienen Actores de voz Sí Es como ese Es como ese video El de que Es que no hay nada Que le gane a la realidad Es como el video Ese del Del No sé Del de las School and Bones Creo No sé cuál será Que es el juego De piratas Y luego Capitán Me encanta ese video Porque es como que Bien sincero O el de O el de Y que ¿Qué van a hacer Cuando vuelvan a casa? Ah pues yo voy a ver A mis papeles Y lo traen El helicóptero Mira el video Que te he mandado Por el eso Sí sí Aquí lo tengo Ahorita lo voy a ver Que acabe Ahorita que acabe El podcast Lo voy a ver Que si no Se va a escuchar Va 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 No vayas solo Estos peligros Van Eh Ok Acechan a los vulnerables Y solos Eh Y la protección De tu crew Es la única esperanza Puedes guiar A tus crewmen Desde la nave Usando el radar Oh Oh Ok Entonces Puede quedarse Uno en la nave Y ir viendo Y el otro Se queda Afuera ¿No? O sea Uno se queda en la nave Y el otro Aunque La ¿Qué? La puerta de la nave Funciona un poco Como Five Nights at Freddy's Que no puede quedarse Cerrada todo el tiempo No digas eso O sea Ni siquiera en la nave Está seguro Es diferente Es diferente Es diferente De monstruos afuera Pero creo que lo único Que puede que entrar Es uno que se llama Los perros sin ojos Que obviamente Van por sonido Y claro Si tú estás Hablando Un compañero Dirigiéndoles Tienes armas Y tu espalda Detrás de la puerta No Puedes comprarte Una pala Pala Puedes comprarte Una pala Una pistola Así de Stan Que no hace mucho daño Y Puedes conseguir Una escopeta Si se la robas Al monstruo Que tiene la escopeta ¿Y el monstruo Tiene una escopeta? Sí Es como un cascan Este gigante Hay también fantasmas Hay uno Que es un fantasma De una niña Que solo puede ver Un jugador No mames Que dice Oh Dios La niña está ahí Y tú te la vuelta Y dices Ahí no hay nadie Pero solo lo está viendo El otro jugador Joder ¿Por qué me haces Sufrir juego? ¿Por qué te encanta? ¿Cierto? Joder Es lo eso De ¿Cuánto puede llevar Un juego? Lo bueno que puede ser Simplemente por imaginación Sí Ahora sí O está el braken Que solo te ataca Por la espalda Pues Ya lo compraste tú Porque no te lo puedo regalar No Creo que aún No te lo puedo regalar Creo que no puedes Porque Porque Es Seguramente Porque el precio Sea diferente Sí No sé si ya quitaron eso ¿Recuerdas que ¿Recuerdas que antes No se podía? O sea Antes Estaba hablando De un año o dos De que Ah porque Creo Yo te lo podía enviar A ti Sí Porque era más barato En tu esto Sí Y era más caro para mí Y eso sí te lo dejan Porque Porque Claro Déjame ver Pobre Game Newell Está en los huesos Tú lo has visto Sí 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 Déjame ver Si te lo puedo enviar Porque está barato Me acaba de llegar El aguinaldo Entonces Sí quiero jugarlo Eh Se lo compraría Probablemente Te lo compraría A ti Se lo compraría A Pinky Se lo compraría A otro amigo De Ciudad de México Y jugaríamos A ver Ah Dios mío Ah 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 Oye Dani Y se supone que esto Ah Ay no sabía Que había una luz aquí Y es lo último Que escuchas Oye ¿Has visto una sombra Por ahí? ¿Sombra dónde? ¿Una qué? ¿De qué estás hablando Manuel? ¿Manuel? ¿Manuel? Creo que uno De los clips más graciosos Que he visto Del juego Es como Oye Esto es una mina ¿Cómo te llamabas aquí? Ah mira Parece ser que sí Te lo puedo enviar A ver Ah Sí puedo Ok Deja 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 junto Deja junto Gente Y lo Y nos juntamos Para jugar Porque se ve muy bueno Ay Entonces Pues vamos terminando El podcast Porque tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer Tengo que salir Pero bueno Ha sido un Año relativamente bueno Sí 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 Ha sido Ha sido un año Para el mundo Eh Pero ha sido divertido Pero las risas No faltaron Es lo que Y otro año Y otro año Vamos a seguir Chambeando Y el año después Y el año después Y el año después Y Y Chaimbaimban Pues Despídete Manuel Chaito Bye Chaito 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 Gracias.